Cuando Carmen quedó quieta a las claritas del alba y se hizo barba en su cuerpo, morada por la raza Barcelona, barcelona, tanto grito, mandó a doblar sus campanas y se quedó sin aire en tu alto para las hermanas en aquel momento mismo se apagó el sol de la sala Carmen, y da la nacida de un dormilio en tu lugar Carmen, era tu bata e incendía la cola de un bar real Cuando pasaste la radio y tu llama se apagó ya no cantó la subadía ni la guitarra del ruido Carmen, 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 Carmen Carmen, se murió a parte de la maría y a España te la llora Gracias por ver el video Gracias por ver el video